Bueno, les vamos a hablar ahora de cómo entablar relaciones amorosas. Operación Ligar, así se llama el taller al que hemos asistido. En él, dos expertas dan las claves para lograr con éxito un encuentro entre dos personas. En un chilao de tel de Gran Canaria nos encontramos con este taller. Que me dice a mí que esa persona realmente se va a reír de mí o me va a rechazar. Operación Ligar, que así es como se llama esta propuesta, busca romper con las falsas creencias que nos anulan y nos evitan establecer relaciones. Cómo presentarse o el gesto de dar la mano son actos más influyentes de lo que pensamos. Y encima, si yo me acerco aquí y yo tal, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Un poco incómodo. Incómodo, ¿por qué? Porque encima invado su espacio personal. Tenemos que entrenar nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades de relación y perderle el miedo a lo que es acercarnos a otras personas. Perder todos esos miedos y esos pensamientos que nos restan autoconfianza. Ellos, quienes prestan mucha atención, recogen estas herramientas para quizás utilizarlas el próximo fin de semana. No lo sé, porque fuera de aquí es diferente. Pero bueno, lo vamos a intentar. En un tiempo en el que casi todo lo hacemos vía internet, no viene mal refrescar algo que es mucho más antiguo, la comunicación.